Este es un mal cambio para los aldeanos y sus oficios, devuelvan todo como estaba. Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy ha salido una nueva actualización para Minecraft Preview 1.20.30.25 Por lo tanto en estas nuevas actualizaciones no hay muchos cambios ya que si bajamos lo único que tenemos es este apartado de aquí que nos dice cambios comerciales experimentales y ahí nos dicen gracias a todos los que han enviado sus sugerencias y comentarios sobre el cambio comercial experimental. Estamos probando estos cambios para reequilibrar el sistema de comercio de aldeanos y hacerlo más justo y divertido para todos. Sin embargo estos cambios aún no son definitivos y permanecerán como características experimentales mientras continuamos trabajando en ellos. Bien, básicamente lo que nos traen en esta nueva actualización, en esta versión, es el tema de los tradeos con el aldeano bibliotecario. Esto de aquí ya lo hemos estado hablando en capítulos pasados básicamente porque ya se lo ha implementado en Java hace unas cuantas semanitas atrás y de momento está en modo experimental pero como les dije antes tarde o temprano iba a llegar a Bedrock y así es señores y señoras en unas futuras versiones muy cercanas estas nuevas técnicas implementado en ello. Ya que si nos venimos a Minecraft Bedrock y al momento de crear un nuevo mundo tenemos también este nuevo apartado que no lo he traído antes pero nos va a venir genial para crear nuevos mundos por aquí. Pero por ejemplo si le damos a crear un nuevo mundo y al momento de crear bajamos hasta la opción experimental lo que vamos a estar hallando es un nuevo apartado en juegos que nos dice reequilibrio de intercambios de los aldeanos. Por lo tanto si queremos probar esta nueva actualización de aquí vamos a tener que activar esta opción de aquí para ello activar experimentos de todos modos por aquí y listo. Una vez que lo tengamos ya podemos ingresar a un mundo y probar lo nuevo que se viene. Y una vez que ya estemos por aquí adentro como ven no parece haber cambiado nada en lo absoluto pero han cambiado el tema del comercio por lo tanto si hallamos tanto el comerciante que este es comerciante llama no este no lo quiero aquí lo tenemos básicamente el vendedor errante y ahora a partir de las siguientes versiones que salgan de Minecraft al momento de tradear con él como ven nos ofrece muchísimas cosas más guapas por ejemplo lo que más me interesa a mí es el cubo con el pez globo que esto ya estaba pero también nos comercializa a una esmeralda ocho troncos de roble que esto amigos míos es una locura así que imagínense ustedes tenemos aquí unas cuantas esmeralditas y vamos a ver cuánto de madera nos llega a dar 32 de madera por aquí tenemos más vamos a ver esta de aquí otro 32 básicamente cada vez que nos encontremos uno de estos vamos a poder tener un stack de madera de cualquier tipo de madera tranquilamente tradeando unas cuantas esmeraldas con ellos como ven ahí no hemos gastado casi nada pero a su vez nos da un montonazo de madera y así va a ir variando esto como ven podemos cambiarle lo que vienen siendo los bloques de heno a una esmeralda esto está genial y así mismo si vamos como ven cambiando vamos a ver que nos ofrecen distintas cosas este de aquí me ofrece tintes que no está nada mal y así lo están intentando mejorar cada vez un poco más vamos a ver este de aquí ok nos ofrece hielo bueno como ven nos ofrece más cosas interesantes y aparte de este nos llega a intercambiar patatas cocinadas a una de esmeralda no está mal no está mal otro más que nos intercambia una esmeralda 8 bloques que esto no está nada mal repito es lo mejor de lo mejor encontrarte este de aquí y lástima que moya no ha agregado un ítem que únicamente los vendedores errantes te pueden llegar a dar eso estaría buenísimo ya que si te llega a aparecer uno en tu mundo vas a querer buscarlo sí o sí para que bueno te llegue a tocar ese ítem único que te pueden intercambiar ellos mismos y yo pensé que iban a ser en la 1.20 ya que tenían las plantillas y bueno se ve que no lo han metido porque no quisieron otra cosa más que cambia con esta nueva actualización es el tema del aldeano bibliotecario ya que si colocamos uno por aquí y también estos en bedrock necesitan una cama por lo tanto le agregamos su camita por acá trabaja hombre bueno mala suerte que tengo bueno aquí tenemos uno y fíjense esto ahora dependiendo el bioma de que esté en el bibliotecario nos va a dar un tipo de libro u otro por ejemplo en este caso como nos encontramos no sé qué es esto un desierto en caba lo bueno que tiene es que le das a la F3 y puedes ver exactamente qué tipo de bioma tenemos por aquí pero yo creo que es el tema de abedul por lo tanto este de aquí nos va a dar un cierto encantamiento y así podemos ir variando si nos vamos a otro bioma a una esplanada vamos a recibir otro encantamiento y lo más importante si quieres tener tanto reparación como tu habilidad vas a tener que crear dos aldeanos tanto en una selva para poder tener cierto encantamiento de ellos y luego dos aldeanos llevarlo a un pantano para procrear y ese aldeano te va a dar reparación por lo tanto ahora conseguir ciertos libros es mucho más complicado si quieres saber un poco más sobre esta información te dejaré un vídeo por aquí arriba o en la descripción para que puedas echarle un vistazo también la desventaja que viene ahora es el tema de que no te van a tocar libros chetados por ejemplo si antes conseguíamos con los aldeanos el tema de saqueo 3 ahora no vamos a conseguirlo o si conseguíamos durabilidad 3 a partir de ahora el encantamiento máximo que vas a poder conseguir es 1 menos que básicamente si tenemos el encantamiento de protección 4 el único que vamos a poder conseguir comercializando con los aldeanos es protección 3 y por ejemplo si hay poder 5 vamos a poder conseguir hasta poder 4 básicamente han reducido un montón la ventaja que teníamos con los aldeanos y a partir de aquí he leído muchísimos comentarios de gente enojada porque básicamente ya era difícil obtener ciertos engrandamientos de los aldeanos y a partir de la 1.20.2 para java va a ser aún más difíciles y obviamente a partir de la 1.30 en bedrock también van a venirse estos cambios que va a ser muchísimo más difícil conseguir tanto el engrandamiento de reparación como también los engrandamientos máximos y aquí entra de nuevo a escena la mesa de engrandamientos que para mí esta es una ventaja de estos cambios ya que a partir de ahora la mesa de engrandamientos va a ser una de las mesas usadas no una de las más usadas lo bueno de esto es que le van a volver a dar vida ya que esta mesa estaba totalmente al pedo ya que bueno conseguimos tranquilamente los engrandamientos gracias a comercializar con los aldeanos pero a partir de las siguientes versiones van a ver que algunos van a empezar a usar más seguido las mesas ya que estas si nos van a seguir ofreciendo encantamientos máximos al nivel 30 bueno pero lo malo es que reparación no nos ofrecen hasta ahora aunque seguramente podrían llegar a cambiar eso que lo dudo y cuando les digo que la comunidad está enojada es porque si venimos aquí a donde se ha publicado esta actualización por aquí abajo nos deja el link este de aquí en donde podemos dejar un pequeño comentario que nos parece a nosotros estos cambios y si entramos por aquí y le damos a traducir tenemos un montón de gente quejándose por aquí tenemos 507 comentarios de gente que no le gusta hay otra gente que si le gusta etcétera etcétera por ejemplo aquí tenemos un usuario que dice este es un mal cambio para los aldeanos y sus oficios devuelvan todo como estaba aquí tenemos un usuario que nos dice odio los cambios de bibliotecario me temo estoy a favor de que se introduzcan nuevos desafíos e ideas en el juego que ayudan a mantener las cosas vivas pero la creación de salas de comercio de aldeanos ya es una de las cosas más grandes y más laboriosas que pueden hacer dentro del juego y aquí nos habla básicamente cuando tienes en cuenta el tiempo en criar los aldeanos encontrar el engañamiento que deseas bueno te lleva bastante tiempo y la verdad que ya como están los aldeanos al día de hoy estaba bien porque si querías conseguir un cierto engañamiento ya era complicado pero bueno a partir de la nueva actualización lo van a ser aún más complicado conseguir ciertos engañamientos por ejemplo aquí hay otro comentario que me ha gustado que nos dice en general los cambios están bien creo que tener algunos libros garantizados es un buen cambio pero nos dicen sin embargo poner el libro más importante que es reparación detrás de un tipo de aldeano que la mayoría de gente probablemente no sabe que existe es totalmente ridículo y aquí entra el tema del debate no sé qué piensen ustedes pero la verdad que este usuario tiene razón los que llevamos tiempo en minecraft ya sabemos que existe el aldeano de pantano pero la única forma de conseguirlo es criando dos aldeanos en el bioma de pantano o la otra es encontrar un aldeano zombificado de ese bioma que eso sí es complicadísimo pero la verdad no sé qué ustedes piensen para mí no es buena idea hacer este cambio o capaz fíjense en un futuro nos convencen y bueno al final no era tan mala idea ya que era muy chetado el tema de los engañamientos que nos ofrecen los bibliotecarios así que no tengo idea vamos a estar viendo en las próximas actualizaciones cómo más gente llegan a probarlo y si les gusta o no así que bueno nada más lo que nos queda es esperar a que salga la actualización de 1.30 que seguramente aquí en una semana ya va a estar saliendo y vamos a ver la reacción de la comunidad frente a estos cambios de aquí así que bien esto ha sido todo espero que les haya gustado un montón si es así pegadle un buen like al video que siempre se los agradezco de todo corazón como siempre gracias a todos aquellos que comparten tanto por twitter, facebook, instagram con sus amigos que se les puede ver en youtube tranquilamente muchísimas gracias de todo corazón y nos estaremos viendo hasta un próximo cambio granja o tutorial de la semana chao, chao, adiós